La Mantic Style Ahora tu estas sufriendo Ahora tu estas llorando Como si fuera poco de ti Se siguen burlando Para que estas sufriendo Para que estas llorando Si te hubiera querido No te hubiera abandonado Ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo Porque la super querer Ella se ha quedado conmigo Porque ella es un peker Se ha quedado conmigo Conmigo, conmigo, porque yo la supe querer Conmigo, conmigo, conmigo porque yo la supe querer Querer, querer, querer porque yo la supe querer Yo sé que tú estás sufriendo, yo sé que tú estás llorando Y aunque lo estés ocultando, sé que te duele perder Y aunque confesaste a mí, no me estás mintiendo Y no te está engañando, ya no le estoy preguntando si a ti te tocó perder Ella se ha quedado conmigo, ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo, porque la supe que eres Ella se ha quedado conmigo, ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo, porque la supe que eres En Panamá se está comentando, que los cachos te están gustando Que ella se ve con otro y hasta en tu carro paseando En tu pueblo ya la conocen, tú solo te está engañando La gente te lo decía y te quedaste engasando Ahora tú estás solo y desesperado, porque tú ya conmigo ahora se ha quedado Tu vida ha muchas vueltas, a ti te ha dado, pero tú sigue engañado Ella se ha quedado conmigo, ella se ha quedado conmigo Ella se ha quedado conmigo, porque la supe que eres Se ha quedado conmigo, 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 porque yo la supe que eres Querer, conmigo, 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 porque yo la supe que eres Querer, 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 porque yo la supe que eres Yo sé que tú estás sufriendo, yo sé que tú estás llorando Y aun te lo desocultando, sé que te duele perder A mí no me estás mintiendo, tú mismo te estás engañando Ya no le estén preguntando si a ti te toco perder El jugador del género La diferencia en la calle con una más Junto a con la Quito Cortés El acordeón de Panamá Y con esta saludamos a nuestros vecinos de la luna De parte de los habitantes de la vida A los Callao Music DJ Bob, DJ B Rodillo Estudio Donde están solo los grandes lindas Amigo, y no le estén preguntando si se va conmigo Que ella se viene conmigo Sinceramente, cualquier similitud con este tema Es pura coincidencia Un saludo a todas las gatas De Panamá y del mundo Jejejeje Que eso Buenas tardes No 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 Gracias.